de la República, Jocelyn Flores, en qué lugar y además ha trascendido que sería una guardería la que se está quemando. Usted no tiene mayores detalles. Así es, efectivamente, muy buenos días, licenciada César Mejía y a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Se ha suscitado pues aquí un incendio en el reparto por bajo en la capital, tal y como usted lo mencionaba, pues según la información que nosotros manejamos hasta los momentos, esto es una cuartería en este sector que ha tomado incendio, pero vamos a conversar con las personas porque también hasta este sector se han desplazado dos unidades contra incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos. ¿Usted recibe en este sector? Sí, vivo en este sector. ¿Aquí es una cuartería? ¿Cómo voy a decir? ¿Es una cuartería? Sí, es una cuartería. ¿Desconocen ustedes hasta los momentos que pudo haber suscitado este incendio? Sí, reconocemos realmente. Probablemente va a que haya asuntos de cables eléctricos. Gracias a Dios, ¿las pérdidas solamente son materiales? Sí, solo son materiales. ¿No hay personas lesionadas? No, no hay periodo nada. Solo la señora ya salió con el brazo. Solamente es un cuarto, ¿verdad? Este incendio. Sí, es un cuarto, es un cuarto. Realmente se quemó ahí. ¿Habían personas en el lugar cuando se suscitó ese incendio? Dos señoras y dos señoras y un niño. Todo se calcinó por completo, ¿verdad? No hay problema por completo, realmente. Bueno, compañeros, también gracias, como siempre lo decimos, a la rápida acción del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pudieron llegar pues a tiempo hasta esta cuartería y sofocar la fuerte llamas donde hasta los momentos se maneja. Que pudo ser producto de un cortocircuito y esto por un recargamiento en la línea. Recuerde que estamos en una época o en una temporada que hay pues sobre recargas en la línea. Nosotros vamos a tratar también de llevar más impresiones. Tampoco queremos entorpecer la labor que están haciendo el Benemérito Cuerpo de Bomberos, ya siendo la respectiva labor de enfriamiento. Y también estos vecinos, por miedo a que este incendio se propagara, pues han decidido sacar sus colchones. Hola caballero, placer en saludarle. ¿Cuál es su nombre? Brian. Brian, esta es una cuartería, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted estaba el momento que se suscitó este incendio? Solo nos llamaron diciendo que se estaba incendiando. Hasta los momentos, ¿qué es lo que ustedes manejan? ¿Pudo haber sido un cortocircuito? Es un cortocircuito, estaba un cuarto vacío, sin alquilar, y ahí es donde empezó todo el incendio. Gracias a Dios las perdidas solamente son materiales, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, porque logramos sacar toda la gente y sacar varias cosas que tenían ellos. Por miedo, ¿ustedes sacaron las cosas de que este incendio se propagase a los demás cuartos? Sí, sí, ya se estaba agarrando toda la parte de atrás y estaba agarrando el otro lado de la casa. Entonces, se logró parar un poco, pero igual llegaron a tiempo los bomberos y pudieron parar todo el incendio. Bueno, muchísimas gracias a Brian. También, compañeros en Estudio y Televidentes, lo material se recupera. Aquí, pues, es lo único que hay que lamentar, las pérdidas materiales, y gracias a Dios, pues, este incendio no se propagó a más. Ya como lo mencionaban ellos, aquí es una cuartetía, descargamos de que es una ambulancia también del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Así que, compañeros, nosotros nos vamos a mantener aquí al tanto de lo que pueda suceder. Bueno, bien, el grupo de Opsis, así usted nos segura con su... De este barrio, el reparto por abajo, retomamos con ustedes hasta los estudios principales. Jocelyn Flores, si nos reitera alrededor de cuántas serían las personas afectadas luego de este incendio que inició hace unos minutos en el sector del barrio Reparto por Bajo, ¿cuántos serían los hondureños que no estarían pasando un feliz fin de año, sin duda alguna, luego de que se registró este incidente? Así es, licenciada César Mejía, una Navidad triste, un inicio de año lamentable con estas personas. Aquí me encuentro también. ¿Usted habita en esta cuartería? Sí, el segundo cuarto de Arroz Huevo, es para ti todo listo. ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene usted? Tengo a 74. Se le quemó todo a usted por completo, ¿ha quedado en la calle? Sí, todo, yo quedé en la calle con un niño, yo andaba en la guardería, yo andaba en el San Pablo, yo venía en el taxi, mirele, da un mazón. ¿Tiene conocimiento usted de algunas cuantas personas viven en esta cuarta? Aquí vivimos como cerca de 30, 40 personas. ¿Su cuarto fue el que se quemó? No, creo que fueron varios, como dos al fondo, creo, tres. ¿Tres cuartos entonces son los que se han calcinado? Sí, porque yo no he entrado, porque no he tenido oportunidad de entrar. A ver, porque no me han dejado entrar. ¿Tiene usted dónde irse? No tengo nada, a nadie. Entonces le hacemos el llamado a las personas de buen corazón para que se apersoneren hasta este lugar, también a Copeco, ya que ellos han quedado completamente en la calle Zúmata. Únicamente lo que ando, y el niño lo mismo, lo que ande el niño. Las audiciones correspondientes de igual forma a las personas de buen corazón que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, porque estamos completamente en vivo, transmitiendo esta lamentable noticia. ¿Qué es lo que usted necesita? Pues sí, yo necesito cooperación, porque soy una persona sola de 74 años, y tengo un niño de seis añitos que yo lo estoy creando, que nieto, me lo dejaron abandonado y yo lo estoy creando. Bueno, lamentamos lo que ha sucedido esta mañana, cuando estas personas han quedado en la calle, producto supuestamente de un cortocircuito aquí en el reparto por bajo en la capital. Reiteramos, le hacemos el llamado a las personas de buen corazón, si tienen alimentos, también ropa para estas personas, que nada más lo que han quedado es con lo que ellos andan puesto. Si tienen también colchones, no hay que regalar tampoco, compañeros en el sudicencia, lo que no sirve, porque para eso pues está la basura para botarlo. Hay que regalar cosas de que sean pues de uso útil para estas personas, que hoy pues están lamentando, producto de un incendio, han quedado completamente en la calle, ya a menos de 24 horas, para celebrar un año nuevo, lo que les ha sucedido a estas personas. Así que nosotros, compañeros, nos vamos a mantener al tanto del resultado que pueda dar pues el grupo de Opsis. Muchas gracias a Jocelyn Flores, quien nos daba mayores detalles sobre este incendio estructural que se ha registrado en una cuartería en el barrio Reparto por Bajo, en el Distrito Central. En la próxima emisión informativa tendremos nuevos elementos. Ahora continuamos con nuestra programación. Gracias.